Caballero, usted ha estado ya desde temprano aquí, más o menos el panorama que usted ha observado desde el día de ayer, Madres de Familia de muy temprano. Sí, sí, estamos desde el día lunes inclusive, estamos viniendo a preguntar el día lunes, martes, miércoles, jueves. Nos decían que empezó el lunes, después nos dijeron el martes, después nos han dicho para el día jueves. ¿Han estado reprogramando a cada instante? Sí, sí, o sea, no había ni un cronograma, no han pegado nada en la puerta, por eso que es incierta. Los padres de familia han estado viniendo desde el día lunes hasta el día de hoy. Todos están, ¿cómo se ha enterado usted para el día de hoy? Basualmente la información ha estado distorsionada, porque la secretaria venía, nos decía otra cosa, venía la otra secretaria, nos decía otro día. Ahora, ¿usted ha visto gente acá que se ha pernoctado, no ha traído cartones, colchones? Sí, sí, hay padres de familia que están desde el día de ayer, del mediodía, desde la una están acá, y han venido inclusive con sus colchones, han venido a dormir en mototáxi y todo. ¿Hay incluso usted adentro otra cola? ¿Para qué es la cola? Sí, están haciendo una cola adentro para comprar la solicitud que cuesta un sol. ¿Posteriormente pasan a esta cola, la más grande? Sí, sí, casualmente hay un, por iniciativa de un padre de familia se ha anotado a todos los padres de familia, ojalá que no se disloque cuando ingresemos a solicitar la vacancia. ¿Hasta esta hora de la mañana ya se ve un poco de desorden? ¿Ha salido alguien a ponerle, digamos? No, no, todavía no viene ni un profesor, no viene la directora, no viene ni la secretaria, o sea, es incierto ahorita, no sabemos, inclusive lo que son las vacantes para los requisitos, recién han pegado el día de ayer, y hay padres de familia que no traen DNI, y algunos requisitos le están faltando, ¿por qué? Porque recién el día de la noche acaban de pegar cuáles son los requisitos para poder matricular. Es más que una queja, es una inquietud, ¿cierto? Que no se coloque esto. Sí, sí, casualmente hay padres de familia que están desde el día, de la semana pasada, y se venía a preguntar, pero no daban respuesta, ¿no? Tal es así que el día de la noche recién han pegado los requisitos, ¿no? Pero muchos padres se han regresado a sus viviendas luego de haber hecho su cola, porque no tienen, pues, alguno de los requisitos. Sí, casualmente hemos estado sufriendo para sacar fotocopiadora, para sacar copia, perdón, ¿no? Ya que los requisitos no hemos sabido, ¿no? Caballero, usted tiene un menor, ¿de dónde proviene su hijo? Sí, mi hijo viene del colegio Nuestra Señora de Fátima. ¿Busca vacante para primero? Para primero o secundario. ¿Qué lo hace, pues, optar por esta institución educativa? Por la buena infraestructura, ¿no? De que acaban de inaugurar el año pasado, y la calidad de profesores que hay en la actualidad. Y lo que vamos a solicitar, al menos los padres nuevos, de que ya tienen que cambiar el mobiliario, porque todo lo que es carpeta, estante, hasta el momento todavía no cambia, ¿no? Es una problemática desde el año pasado, y usted ya ha preocupado, seguro... Sí, yo he estado haciendo seguimiento el año pasado, ¿no? Porque ya tenía en mente matricular a mi hijo el presente año. Tal es así de que todavía lo que es las carpetas para los niños todavía no se cambia, ¿no? La infraestructura nueva, pero las carpetas todavía no se llegan a cambiar. Finalmente, un llamado, pues, a las autoridades chamarinas para que, pues, regularicen todo esto sobre el tema de las vacancias. Sí, al que está a cargo de la institución, organizarse un poco mejor, ¿no? Tal vez así, para que no haya esta incertidumbre, ¿no? Ya que el chamar es un colegio de prestigio, y no merecemos a los padres de familia estar con esta inquietud, ¿no? Ya que todo se debe publicar para nosotros, ante mano traer todos los requisitos que nos van a pedir. Ojalá pueda conseguir una vacana. Sí, muy agradecido a usted, señor periodista, y espero que, así como usted se preocupa, por el bienestar de los niños, que los demás periodistas sigan imitándole a usted. ¡Suscríbete al canal!